Me llego más cerca, pero me voy a pasar dejo Mi hijita no porta a casa, que así no tenga vida, no tengo vida Pues que te acabe a esa forma de ser Hay que caminar en la bomba Hay que caminar en esa forma de ser Hay que caminar en esa forma de ser Hay que caminar en esa forma de ser Pero que te acabe a esa forma de ser Casi brata por pupu de peleas con Benji Y pensa la puta más Yo se tomo la chupeson comojos y me arañas la nariz Porque yo todo lo que le daba Lo tienes que corregir ¡Gracias!